Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Señores, El Mañanero como siempre conectando con lo que está pasando en el país y en el mundo Hoy tenemos una visita especial, una invitada especial Es una dama ucraniana que viene a conversar con nosotros Victoria Yakimova está con nosotros en El Mañanero Victoria, bienvenida al programa, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias, gracias por la invitación Qué bueno, ¿qué tiempo usted tiene viviendo en la República Dominicana? Ocho años ¿Ocho años? Está platana ya ¿Podríamos decirnos cómo usted vino al país? ¿Cómo fue que llegó y se enamoró de la República Dominicana? ¿Cómo pasó eso? Primera vez yo estaba visitando la República Dominicana en 2012 Y eso fue amor de primera playa Qué bonito Y yo entendí que eso es País donde yo puedo vivir Y eso es uno de los mejores lugares que yo he visitado en mi vida Pero en 2014 en Ucrania estaba iniciando algunos conflictos con Rusia, Crimea, después Donetsk y Lugansk Y yo tenía miedo que eso solo inició Que se puede ser el conflicto más profundo Y yo estaba buscando la posibilidad de vivir en alguna parte del país, del mundo Tranquilo Ok Y bueno Y la República Dominicana es mejor para eso Qué bueno ¿Cómo usted conoce la República Dominicana? ¿Algún amigo de referente? ¿De dónde le llega la primera información para saber dónde estábamos nosotros? Me han invitado para una date ¿Para una date? ¿Para una date? En República Dominicana En República Dominicana O sea que Déjame darme Por Facebook Aplicaciones No, no Eso fue la persona que yo conozco personalmente Ah, ok Que le dijo Vamos para allá Ajá, la persona estaba ya en Ucrania Y te dice vamos para allá Eso fue Yo no estoy aquí para hablar sobre No, claro, claro No, pero ya que usted está aquí Sería bueno saber cómo llegó a conocer este hermoso país Eso que me dicen que mira Yo no puedo volver para Ucrania Pero quiero verte Vamos a ver en la República Dominicana Ven para acá Vamos a ver un punto neutral Exacto Ah, ok La persona no vivía en Ucrania Quien le invita a usted a venir al país Actualmente usted mantiene Durante ese tiempo mantenido conexión Yendo a visitar Ucrania ¿Tiene familiares allá y eso? Sí Mis padres ahora están en República Dominicana Gracias a Dios Pero yo tengo amigos Yo tengo hermana que está en Ucrania ahora Y yo estoy preocupando para ellos Y durante estos ocho años Cada año varias veces yo estaba visitando Ucrania Y verificando cómo está todo Y visitando a mis amigos Eso siempre fue los conocimientos con alegría Pero ahora no es buen tiempo para ir para allá ¿Tiene conversación con la familia? ¿Ha podido saber cuál es la realidad? ¿Cómo están ellos? ¿En qué ciudad están? Ah, yo prefiero no decir dónde está Ah, ok Claro Claro Pero mi hermana, ella está bastante protegida Qué buena Sí, ella le dice que está bien Y yo espero Habla con regularidad Claro, claro, casi cada día ¿Tus padres viven aquí permanentemente o fue vacaciones? Ah, permanentemente Ah, qué bueno Sí Claro ¿Cómo está el tema de que tu hermana pueda viajar? Que tú puedas sacar a tus familiares, tu familia, tus amigos ¿Cómo está ese tema? ¿Pueden viajar? ¿Están saliendo la gente? Sí, ella puede porque ella es mujer Y... Oh, sí Pero ella no quiere Yo estaba probando varias veces Dale alguna presión para ella Que vamos a hacer algo Para tú podrías salir Para yo estaba Estaba segura y estaba tranquila Que tú estás en En seguridad Pero ella Por ahora Ella dice que está bien Los niveles de comunicación con Ucrania en sentido general Es decir, comunicación, vuelos a Ucrania La comunicación por internet La comunicación telefónica ¿Eso se mantiene o está ahora mismo afectado? Si yo entiendo correcto No hay vuelos en Ucrania Pero sí, comunicación está establecido Internet, celulares, todo está trabajando Hasta que Elon Musk estaba ayudando mucho Él traigó sus Starlinks Sus antenas de Starlinks Y ahora están Hay más comunicación Sí Internet satelital Están más La sistema de comunicación de Ucrania Está más protegida Porque es mucho más difícil Destruirla con ese tipo de tecnología ¿Cuál es la situación de los otros ucranianos? ¿Usted tiene conocimiento de que estén aquí? ¿Usted tiene una comunidad de ucranianos Que conoce? ¿Cómo están ellos? ¿Usted está en un sitio estable? ¿Usted tenía un tiempo viviendo aquí? Sí Yo estoy en comunicación con varios voluntarios Que están trabajando Están ayudando Ayer fue un vuelo para los ucranianos Que quieren salir de la República Dominicana Para Europa Las personas están ayudando lo más mucho posible Pero de parte de mí Pero de parte de mí puede decir que los dominicanos están ayudando mucho Los dominicanos tienen un gran corazón Y con manos abiertos Estaban aceptando que yo tengo muchos mensajes Que cómo puedo ayudar Cómo puedo apoyar Mis amigos Voluntarios Ellos tienen mucho apoyo De parte de No solo del gobierno de la República Dominicana Que agradezco mucho también Que De dominicanos De pueblo dominicano Y eso Eso es gran apoyo Y yo agradezco mucho A la República Dominicana De todos los lados Para ese apoyo A los ucranianos ¿Cómo se ha aportado el gobierno? ¿El gobierno fue en ayuda? ¿Qué ha pasado después de la ayuda Que prometió el gobierno? El gobierno está ayudando En el parte Que Ucranianos pueden vivir En unos hoteles En el norte De Nuestro país Y que Los gastos Fueron pagados Por gobierno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Sigue la población El pueblo ucraniano Apoyando Al gobierno de Ucrania O ¿Han sentido Como que El gobierno Pudo evitar Este conflicto? Los ucranianos Están defendiendo Su país Con Con todo lo posible Ellos no quieren Ninguna ayuda De parte de Rusia Ellos No necesitan Y estamos esperando Que ese conflicto Puede terminar Con Algún punto De Negociación O algo Pero Pero Si Como yo puedo decir Que Ucrania no necesitaba Ninguna ayuda De parte de Rusia Este tipo de Eventos Lamentablemente Ocurren Pero sirven También para Unificar a las naciones Y principalmente Por ejemplo Cuando hay una catástrofe En Puerto Rico Los puertorriqueños Que están ahí Se afectan Pero se comunican Mucho con los puertorriqueños Que están fuera ¿Ustedes cómo hacen? Porque por ejemplo Tú estás aquí En República Dominicana Pero hay muchos Que están en Estados Unidos Otros están en otra parte De Europa ¿Esto ha servido de vínculo? ¿Han creado vínculo? ¿Han creado grupos Para saber uno del otro? ¿O para afianzar más Las comunidades en el exterior? Sí Esto está ayudando mucho Porque usted puede ver Que hay muchas protestas En Por ejemplo En Miami En Los Ángeles En Nueva York En París En todo el mundo Que no solo Ucranianos Con otras naciones Están saliendo Para las calles Para decir su opinión Sobre de esa situación Para decir su opinión Sobre de ese conflicto Y eso le da mucho Confianza Una por otra Y está unido Los naciones No solo ucranianos Como ucranianos Con otras naciones De parte mío Yo puedo decir Que yo Estoy tratando De hacer Una ruta Para ucranianos Que quieren vivir En la República Dominicana Para ellos Podrían Obtener sus papeles Legales Sin problema Más simple Y más rápido Posible Pero en esa parte Yo necesito ayuda De gobierno Porque el proceso Migratorio Como sea ahora Hace eso imposible Y que muchos países Desde Portugal Polonia Canadá Está desarrollando Ese tipo de proceso Argentina Hace unos días Anunció Que para todos Los ucranianos Ellos están ofertando El permiso de residencia Para tres años Solo con pasaporte Entonces Eso es algo Que la República Dominicana Puede hacer también Y eso no es algo Que ayuda Ayuda De parte Que necesitamos Dar el comida O algo Es que Pueden venir Personas Con sus trabajos Con sus negocios Y eso Estaría Situación Ganar Ganar Que la República Dominicana Puede ganar Buenas personas Y ucranianos Pueden tener Su vida tranquila Y legal Y ellos pueden Continuar a trabajar Y soportar Sus familias Allá Soportar Su ejército Allá Y soportar Todo que ellos Quieren Usted habla bien En español ¿Usted lo aprendió Aquí O lo aprendió Allá Sobre la marcha Lo he aprendido Aquí Cuando yo venía Para la República Dominicana Lo único que yo podría Decir es la cuenta Por favor ¿Cuánto es? Pero ya ya ¿Cómo usted aprendió Aquí? Yo estaba hablando Con las personas Exacto Bueno ¿Y dónde es que tú quieres llegar? ¿Dónde es que tú quieres llegar? Pero si vive aquí Si vive aquí ¿Quiere su vida aquí? Claro Es sano ¿Verdad? Es sano ¿Y por qué tú A quién tú le preguntas? Yo no En la República Dominicana Hay una situación Si tú hablas ruso El precio triple Exacto Para todos Claro Si tú hablas inglés El precio doble Si tú hablas español Entonces puedes negociar Te engaño bueno Te engaño bueno Tú tienes 8 años aquí Ya tú te regularizaste Ya tú tienes tu residencia Tu documento Tú eres ciudadana ¿Quién te hizo el papel? Por casamiento Por matrimonio Sí Ah que bravo Caramba Eso es bonito A esos ucranianos Y ucranianas Que usted está invitando A venir al país Que quiere transmitir Que así sea Como no manejan El idioma ¿Ustedes tienen escuela Aquí Que puedan enseñar El español? ¿Tienen alguna fundación Que pueda ayudar A esas personas? Yo estoy segura Que nos podemos encontrar Las escuelas Que van a ayudarnos Bien En ese caso Y que no necesitamos Fundaciones en ese caso Porque ellos pueden pagar Para sus servicios Sin problema Ok Excelente ¿Dónde entonces La gente puede comunicarse Si quiere ayudar Si quiere aportar O si hay algún ucraniano Que vea el programa Que no sé O el mismo gobierno Alguna persona del gobierno Que quiera Si quieren Si alguien de gobierno Puede contactar Quiere contactar conmigo Primero Que puede decir Que hay carta mía De solicitud Que fue depositada Oficialmente Para la presidencia Con todos mis contactos También yo estoy Contactando Con Pueblo Vía mi Instagram Secret Weapon ¿Cómo se dice? Secret Weapon Como arma secreta Oh, Secret Weapon Arma secreta Arma secreta Manolo lo entendió Claro El único que entendió Fue Manolo Arma secreta También en Tenemos Tenemos En la página De todos los consulados De la República Dominicana Hay contacto De Anthony Mota Quien Me está ayudando Mucho A mí también Yo estoy soportándolo También En Telegram Hay chats De ayuda Para ucranianos ¿Ucranianas en RDI? No Se llama Shelter Shelter RD Si las personas Pueden Conectar Allá Y ofertar Su ayuda Yo puedo Acoger a Olo Un ucraniano Un ucraniano Va a ser al revés Es al revés El ucraniano Podemos negociar Ganar Ganar Victoria Gracias 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 por traer buenas nuevas A tus compatriotas Y a la gente que está siendo solidaria Con tu país Muchísimas gracias Yo espero que me van a escuchar Y nos podemos resolver esa situación Amén Gracias Nagüero